Evangelio del día lunes 27 de junio del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 8 18 22 En aquel tiempo viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente dio orden de atravesar a la otra orilla se le acercó un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza Otro que era discípulo le dijo Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le replicó Tú sígueme Deja que los muertos entierren a sus muertos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, ahora con la reflexión de esta hermosa lectura Dejar a los muertos para enterrar a los muertos Podría parecer una exigencia demasiado cruel Pero cuando se trata de seguir a nuestro Señor Solo significa un compromiso inmediato y absoluto Así es hermanos Así lo siguieron también los primeros discípulos Es decir, inmediatamente Dejando atrás la barca y a su Padre Mateo 4.22 Hay que quemar los puentes con el pasado Sea bueno o malo Cristo se convierte hermanos en el único foco de atención A partir de entonces Jesús lo dejó más claro cuando dijo Nadie que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás Es apto para el reino de Dios Lucas 9.62 Hermanos, para seguir al Señor No hay que tener temor No hay que tener miedo de dar un gran paso Si es el indicado Y es el indicado de seguir al Señor Es una decisión que nosotros debemos de tomar O el que se quiera sentir muy libre de tomar esa decisión Porque el Señor, como siempre les digo No nos obliga a nada No se puede hermanos cruzar un abismo en dos pequeños saltos Seguir a Cristo es un salto completo Largo y duro Un salto de fe A través del abismo de la vida En nuestra vida hermanos Hay muchos problemas y siempre los va a haber Yo me doy cuenta A través de las vidas de cada uno de mis familiares Y siempre han sido momentos bien aparatosos Difíciles, complicados Pero siempre el Señor dice que hay que tener fe Y hay que confiar en Él Hay que creer Porque Él, si nosotros vamos con todo el corazón Con toda nuestra fe Él va a estar siempre dándonos las fuerzas que necesitamos Para estar al lado de Él Para seguirlo a Él Para aterrizar en su seno Donde podemos reclinar la cabeza Para poder descansar Para poder descansar Tener ese descanso que el Señor nos habla El Padre nos habla también Del descanso que Él tuvo Cuando después que creó todo Y al séptimo día descansó Tenemos que ser merecedores de ese descanso Hermanitos Bendiciones para todos Gracias, amén Hermanos amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten y compartan Y que Dios los bendiga con abundancia A cada uno de ustedes Y a toda su familia generosa y amorosa Gracias, amén